de la ciudad de El Mundo. La plataforma presenta hoy esta gráfica que nos dice cuánto llevan de firmas. Mire, tienen que recabar 866,593. Se supone que en teoría deberían llevar a este momento, por la fecha, el tiempo transcurrido desde que empezaron, el 16%. ¿Cuánto llevan en la realidad, Carla? Margarita Zavala lleva el 6.7%. Después le sigue Jaime Rodríguez El Bronco con el 6.1%. Después María de Jesús Patricio con el 2.2%. Armando Ríos Piter con el 1.6%. Y por último, Pedro Ferriz de Conn con 1.3%. Y bueno, esto ha provocado una serie de quejas, de denuncias, Selene, porque dicen ellos que la aplicación funciona de manera muy lenta, que tardan hasta media hora para poder subir una sola firma. Y esto ha alentado el proceso y ha hecho que, mire usted, en teoría deberían llevar el 16% para cumplir con el plazo que les dan, pero llevan el 6%. Pues sí, ahorita en puntos hacen la cifra requerida por la legislación. Ni juntos. O sea, ve usted, Margarita lleva 58.000, Jaime Rodríguez El Bronco que le sigue 52.000, María de Jesús Patricio 19.000, Armando Ríos Piter 13.000. O sea, va muy lento, pues, el tema. Se tiene que abrir, se tiene que hacer mixto ya o le va a pegar a la legislación del proceso. Ellos han pedido varias modalidades. El INE ha dicho que esto, pues que sí, la aplicación ha tenido algunos detalles, algunas fallas que se van a revisar, que se están actualizando por parte de la empresa contratada. Pero, ¿qué va a pasar realmente con este tema? ¿Se va a poder realizar de esta manera, como estaba prevista en la ley, en recabar las firmas o van a tener que buscar, como dice Selene, otras modalidades? Para hablar de esto, está en la línea de teléfono y que le agradecemos que nos tome la llamada esta mañana al doctor Patricio Vallados. Él es director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Doctor, buenos días. Buenos días, Anguador. Buenos días, Carlos. El mismo en el auditorio. Con el gusto de saludarlo. Bueno, ya no le preguntamos qué está pasando con la aplicación, porque lo hemos abordado en distintas ocasiones. Hoy les hemos hablado con los candidatos, pero ahí está esta queja reiterada de que la aplicación está funcionando de manera muy lenta. ¿Qué se va a hacer para resolver esto, doctor? Bien, Salvador. Digamos, lo que podemos decir es que los números duros y la evolución, lo que nos dicen es que la aplicación está funcionando de manera adecuada, como ya lo platicamos en el programa. Digamos, esperábamos que hubiera un crecimiento exponencial. Así lo vemos. Y al día de hoy amanecemos con 400 mil apoyos. Y entonces parecería que se está tratando de básicamente dos cuestiones. Uno tiene que ver con los equipos y de los auxiliares de los distintos aspirantes a la presidencia, a la Secretaría de Diputaciones, que se empiezan a consolidar. La buena noticia, por ejemplo, es que el bronco ahora el fin de semana ya en un día logró 10 mil firmas, que supera el promedio de lo que tendría que tener en un día, que son alrededor de 7 mil 800. Y en el caso de diputados y senadores tenemos también ya casos que dieron más del 70% de las firmas requeridas. Me parece que ese es un tema. Y segundo, en la aplicación lo que vamos a hacer es lanzar una actualización esta misma semana, donde vamos a... Ahorita se tiene que hacer tres intentos de tomar la fotografía para pasar al modo manual que tiene diseñada desde el principio de la aplicación. Ahora, precisamente para tratar de eficiente el tiempo de los auxiliares y dado de los comentarios que hemos tenido, vamos a reducirlo a uno. Es decir, si toma los datos de manera perfecta, pues ya se va a la parte del formato y luego se va a la firma. Y de no ser así, se va automáticamente a modo manual para que los datos que no hayan sido, digamos, reconocidos ópticamente, pues se puedan llamar a mano y con eso ahorrar algunos minutos. Claro. Si no es entonces atribuible a la aplicación, como se quejan los aspirantes, ¿a qué puede atribuirse el que vayan... Dice usted, van avanzando, sí, pero veíamos el porcentaje que en teoría deberían llevar a estas fechas y va un poco lento. ¿A qué se puede atribuir si no es el caso de la aplicación? A ver, hay una curva de aprendizaje, hay un nivel de destreza que tienen que tener los auxiliares por un lado, me parece que eso es sensato y justo reconocerlo. Pero también, Salvador, si la aplicación no funcionara, no tendríamos esas pasas de crecimiento. Es decir, es imposible, lógicamente, que si una aplicación no funcione, te dé esas pasas de crecimiento. También lo que tenemos, y así lo hemos hecho tu brinco diario, y está en la página de internet para que vean todos, es cómo van los auxiliares de los distintos aspirantes. Lo que sabemos es que se ha hecho un trabajo importante de reclutamiento, pero de los auxiliares que han sido registrados, solo pocos están activos y recabando apoyos. O sea, es un tema también de ellos, que no tienen suficientes auxiliares. O no tienen pocos auxiliares activos. Por ejemplo, hay un auxiliar de la estudiante Patricio. A ver, perdón, doctor. Doctor, estamos oyéndolo un poco bajo. A ver, vamos a revisar la llamada porque se estaba perdiendo. Perdón. Bueno. Ahí ya lo escuchamos perfecto. Nos decía que el caso de los auxiliares. El caso de los auxiliares. Un ejemplo. Hay una auxiliar de la estudiante Patricio, que ella sola ya lleva más de 300 apoyos, lo cual, digamos, si así fueran todos, bueno, pues, estaríamos hablando de otras cifras. Me parece que estamos, en efecto, estamos como en el día 23 de 120. Esto va a ir, digamos, poco a poco, se va a ir consolidando. A mí me parece, y sin duda, que esta actualización de la aplicación va a ayudar seguramente a eficientar las cosas. Hola, doctor. Buen día, Selena Ávila. ¿No existe la posibilidad o no se han planteado en el Consejo General que sea un procedimiento mixto, que así como la candidata de origen indígena le dan la oportunidad de hacerlo manual, pues, también se haga con los otros para irle agilizando? Las dos opciones, el caso de la aplicación y también recabar manualmente. Sí, Selena, a todos quienes nos han pedido les hemos contestado. Por ejemplo, les puedo decir que el viernes ya le autorizamos a Margarita Zavala también la recabar en el método tradicional de papel y fotocopia en una serie de distritos que en la gran mayoría son los mismos que autorizamos para el aspirante Patricio. Entonces, todos quienes nos pidan este método en los municipios que, digamos, tengan alto nivel de marginación o falta de conectividad, lo vamos a hacer. La norma nos dice que nos tienen que solicitar esto. Pero sí, a quien lo solicite, se lo vamos a adoptar. Sí se puede, sí se puede hacer. Porque el chiste es que sean conficientes parejas. Claro, doctor, en el caso de Pedro Ferreriz de Conn, él ha pedido, aquí lo entrevistamos y lo dijo también, pues que la aplicación se abra para que cualquiera desde su teléfono celular, cualquier ciudadano pueda entrar y desde ahí decidir si firma o no a un candidato. Incluso habla él ya de una denuncia, una demanda por violación a derechos políticos por este tema, si el INE no accede a esta petición. ¿Es viable? Sí. Estamos estudiándolo, porque en efecto él no la presentó formalmente. Ajá. El Consejo General está estudiándolo. Tenemos que rebasar, o digamos que superar algunas cuestiones. Hay una jurídica que la norma nos dice que existe siempre una intermediación del aspirante entre la ciudadano y el INE. en ese resumen nos dice eso. Aquí lo que está el aspirante Ferris lo que quiere es que no haya una intermediación de los aspirantes, o sea, una relación directa entre el ciudadano y el INE. Ajá. Eso tiene algunas cuestiones legales y también algunas cosas prácticas, como por ejemplo, si no procede el apoyo, ¿quién sería el encargado de ejercer el derecho de audiencia o contra quién tendríamos que comunicarnos nosotros para decirle que hay tal o cual error cuando se trataría de un ejercicio casi anónimo, por aquí decirlo. Claro. Bueno, entonces, el asunto es que el INE está buscando todas las formas para acelerar y para garantizar este proceso tanto por la vía de la aplicación como por otras vías que se pueden ir abriendo si así lo piden los candidatos. Así es, y eso es un supuesto, digamos, tratar de generar las condiciones mejores para que los aspirantes recaben el apoyo, pero pues la responsabilidad es de ellos de conseguirlo y en efecto, pues se trata de números que no son menores. Claro. Ya lo hemos platicado, se trata de umbrales pues que que si los comparamos por ejemplo con los militantes de los partidos, pues se trata de de tres partidos enteros que tienen que conseguir en 120 días, que no es menor. No es menor, sí, es una cantidad bastante importante y requiere un esfuerzo mayúsculo. Pues bueno, doctor Patricio Vallados, estaremos muy atentos a lo que determina el INE en este sentido y por lo pronto la aplicación sí está funcionando y se ha ido actualizando de acuerdo a las exigencias. Así es, Salvador, muchas gracias por el espacio y saludos a Carlos. Saludos, muy buenos días al doctor Patricio Vallados, director ejecutivo de prerrogativas del INE. Ahí está el tema de la aplicación, lo que él dice es si ha habido algunas fallas, se han corregido, se le están dando otras opciones, ya te decía, si lo piden, se les da la opción también de hacerlo manual en algunas zonas del país, pero básicamente lo que dice, ojo con eso, es también un tema de cuánta gente traen en la calle de los candidatos, los aspirantes, porque dicen, muchos registraron, por ejemplo, me decían el dato de Pedro Ferriz, registró 40 mil, cuando tú ves cuántos andan en la calle andan como 3 mil, entonces, ¿dónde están los otros 37 mil? Es un tema también que ellos tienen que revisar, no es fácil, ya lo dijo el doctor, no es fácil, yo creo que en posteriores elecciones habría que revisar este tema y no pedirles tantas firmas, es excesivo. Lo que pasa es que ahí tendrían que reformar la ley, porque ya está puesto ahí, lo que no debieron hacer fue estrenar la aplicación en la elección más grande en la historia de este país. ya debieron haberla aprobado antes. Ahorita están ensayando la curva del aprendizaje. Bueno, tendrán que buscar formas y se tienen que dar todas las garantías para que quienes se inspiran puedan tener la posibilidad de recabar esas curvas. Hacemos una pausa ya en la media, pero Carlos lo invita a que se comunique con nosotros. Comunique, está 5122, la televisión. ¡Gracias!